En muchas empresas se están manejando productos químicos, cancerígenos y no se tiene una real evaluación del riesgo. Entonces, primer punto importante, ¿qué es un producto químico cancerígeno? Es aquel sustancia o mezcla o sustancia pura cuya evidencia científica ha comprobado que produce cáncer o que aumenta la probabilidad de cáncer. Hay diferentes tipos de cánceres a nivel ocupacional. Está el cáncer de pulmón, que es el más crítico, pero también tenemos la leucemia, cáncer de vejiga, por ejemplo, el aluminio produce cáncer de vejiga, etc. Entonces, lo que primero tiene que hacer la empresa cuando tiene un sistema de gestión es hacer su inventario y en ese inventario de una vez establecer, junto con el sistema globalmente armonizado, si tiene o no tiene productos químicos cancerígenos. Se identificó en ese inventario productos cancerígenos, tiene que identificar quién los está manipulando, si los está manipulando, el tiempo de exposición, las condiciones de exposición de esos productos químicos que son cancerígenos. Existen, digamos, categorías de cancerígenos. Están los del grupo 1, los del grupo 2 y así sucesivamente. Según la agencia IARC, los del grupo 1 son los comprobadamente cancerígenos. Luego siguen los grupos 2A y 2B, que son los que se sospechan, los que probablemente pueden causar cáncer. Y luego vienen los del grupo 3 y 4, que son los que realmente no hay ninguna evidencia que produzcan cáncer en animales o en los seres humanos. ¿Cuáles son como los agentes cancerígenos que se encuentran en las empresas? Pues son varios, ¿no? Por ejemplo, está el cadmio, el cromo, el níquel, los humos de la soldadura, el polvo de la madera, el polvo de cemento, todo lo que contenga sílice cristalina es cancerígeno. Ahí tenemos el polvo de carbón, tenemos el polvo del cemento, el polvo que desprende el ladrillo. Es decir, que en las obras civiles que se maneja de cemento, que son en casi todas, pues se maneja un producto cancerígeno. Cuando yo detecto esa exposición, tengo que caracterizar, evaluar la exposición. Y en lo posible uno debería dejar de utilizar el producto cancerígeno, pero a veces no se puede. A veces sí y a veces no. Por ejemplo, en una obra civil, pues no puedo eliminar el cemento, porque ¿cómo hago para construir las paredes, cierto? Pero en un laboratorio, si yo detecto que utilizan cloroformo o benzeno o formol, eso sí se pueden sustituir por otros productos químicos. Por ejemplo, hoy en día, en laboratorios ya no se usa benzeno. Entonces, en lugar del benzeno, se usa tolueno. Es decir, yo tengo que buscar sustitutos que hagan lo mismo y que la productividad no se me vea afectada. Entonces, finalmente, cuando yo haga mi inventario, identifique cuáles son los cancerígenos, haga la clasificación del SGA, tenga las etiquetas, tenga las fichas de seguridad, yo tengo que hacer una evaluación ambiental, ojalá determinar la exposición. Con esa evaluación ambiental, pues comparo con unos valores permisibles. Sin embargo, para los cancerígenos, yo no debería aplicar un límite permisible, porque hay gente que puede desarrollar cáncer a futuro, entendiendo que el cáncer es una enfermedad que se da con los años, yo no debería tener un límite seguro para cancerígenos. Está el tema del asbesto, que es muy crítico. Tal vez hayan dos productos críticos a nivel laboral, el asbesto y los humos de la soldadura. Eso involucra también que la persona que está expuesta diariamente a esos agentes cancerígenos tenga derecho a una pensión especial. Entonces, el punto es que yo debería hacer una evaluación, y según esa evaluación, pues trae unos controles. Pero la principal recomendación, ¿cuál es? Ojalá eliminemos a cero el uso de cancerígenos, cambiemos un cancerígeno a uno que no lo sea, o que sea menos peligroso, porque con esto estamos realmente mejorando la calidad de trabajo de las personas, y estamos mejorando y asegurando de que a futuro no va a sufrir una enfermedad tan catastrófica como es el cáncer ocupacional. Que es muy, muy riesgoso, sobre todo en soldadores, en el sector de la minería, en el sector del manejo de maderas, cuando la madera produce ese polvillo. Así que el primer paso es identificar si tengo o no tengo cancerígenos en la empresa.